Muy buenas a todos, mi nombre es Artedor y quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno pues chicos y chicas aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y hoy lo que os traigo es una review de un personaje, un X-Men Que considero que será de los personajes más importantes respecto a su pasiva que hay ahora en el juego Y es este señor que tenéis aquí delante, que bueno, que lleve uniforme es nada más y nada menos que bestia Un personaje de combate que aparte de las habilidades que tiene, lo más importante, lo que considero más importante Es la pasiva, aquí que se aplica a todos los aliados 50% de aumento al ataque físico Eso quiere decir que si podemos de líder con otros personajes que tengan ataque físico vamos a aumentarlo muchísimo Y os traigo esta review porque al subirlo a tier 2 trae unas pasivas, unas mejoras que se aplica a todos los aliados Que es un aumento de 8% de todo a prioridad de crítico y un 10% de aumento a prioridad de recuperación Y reducción de todo el daño en un 15%, eso quiere decir que vamos a sufrir menos, vamos a pegar más y hay más probabilidad de curarnos Entonces, bueno pues hemos conseguido los requisitos que necesitamos para subir este personaje a tier 2 Que como veis ahí nos pide 150 biometrías, 300 cristales Macran, fragmentos en este caso 800 plumas de Fénix y esto sí, 1000 cristales Macran, esto es lo que más cuesta conseguir yo creo Pero lo hemos logrado, no sé que tal será la mejora, luego veremos las características que tenemos ahí Perdón, para ver si es verdad que mejora tanto o si no se nota tanto la diferencia Además de los 2 millones y medio que hay que pagar como siempre Entonces para eso, bueno pues le he puesto un equipo con Tormenta y con Lobezno Que como veis da mejoras de los X-Men, vale Y entonces bueno, vamos a probar como siempre diferentes misiones para probarle a ver si merece la pena o no Así que vamos con la diaria, la primera Bueno pues aquí estamos, misión diaria, la vamos a dejar en automático para ver todo el daño de él También es muy importante esa habilidad número 5 que potencia el daño de los personajes Como veis aquí, todos los ataques se aumentan en un 55%, las defensas en un 70% y todas las velocidades en un 20% O sea que va a potenciar, además es conjunto, por eso le solemos utilizar echando esa habilidad Y luego metemos un personaje más fuerte y se nota la verdad la diferencia a la hora de pegar Bueno, quizás apenas se nota la diferencia para matarle Porque evidentemente es un personaje que ya de por sí al ser X-Men, es un personaje que está muy fuerte Y eso quiere decir que no tenemos una combinación muy equipada Pero vamos a verlo, el tiempo que ha tardado ha debido ser lo mínimo, ha debido ser nada Así que probablemente este sea un personaje que a lo mejor la mejora no es tan necesaria Pero bueno, de momento vamos a comprobarlo Ha tardado 27 segundos, ya es poquísimo Vamos a probar ahora con otro tipo de misión Bueno, pues aquí estamos, estamos haciendo la misión contra Hellstrom Digamos que para tener un poquito más de... Bueno, para probar un poquito más el daño del personaje contra alguien que no tiene, digamos, ventaja En este caso Hellstrom no tiene ventaja contra él Entonces vamos a ver qué tal se le da contra él Aunque bueno, de momento creo que es un personaje que realmente no merece en exceso Bueno, de momento creo que así sin ser Tier 2 Pero bueno, también es verdad que es porque al ser un X-Men, pues evidentemente El daño ya es espectacular, además la pasiva que tiene Así que bueno, creo que es un personaje que va a merecer la pena tenerlo Más que nada por, como digo, los beneficios que va a aportar al equipo que vamos a formar Por ejemplo, si le meto a Hulk y le meto a Wolverine, a lo vez no El daño se va a potenciar una barbaridad y se va a notar la diferencia, ¿no? Al echar estabilidad de Bestia Entonces sí que considero que sea un personaje que es necesario subir a Tier 2 Más que nada por las pasivas que aporta Y además porque es necesario tenerle, digamos, en la lista de los mejores personajes que voy a tener en mi equipo Así que vamos a ver el tiempo que ha tardado Y ha tardado exactamente nada más y nada menos que 41 segundos Nada mal, nada mal, la verdad Vamos a probar contra un jefe mundial Bueno, pues aquí estamos, vamos a luchar nada más y nada menos que contra Cable Con, bueno, el equipo que tenemos es Lobezno y Tormenta Y bueno, le hemos cogido alguna ayuda Porque es verdad que él solo quizás no obtiene, digamos, o por los cromos que tenemos O por las equipaciones no tiene todas las mejores necesarias Y yo creo que a lo mejor no conseguiríamos ni pasarle un poco Pero como veis, es un personaje que ya de por sí Yo es que considero que es uno de los personajes que más vamos a utilizar en este juego Más que nada por los apoyos que pueda aportar Si yo ahora mismo después de utilizar esa habilidad número 6 O sea, perdón, después de utilizar esa habilidad número 5 Si yo sacara Lobezno, pues potenciaría su daño una barbaridad Pero como veis, sí que la va matando Pero también es verdad que recibe mucho daño Entonces yo estoy esperando y deseando que con la mejora de tier 2 Fijaros que está a punto de morir Mejore o consiga pasárselo con... Vamos, más fácilmente O por lo menos que consiga pasárselo Porque como veis, cuando Quicksilver se lo propone Empieza a pegar unas leñazos Que ahí te empieza a bajar toda la vida Y no te da tiempo a bajarle nada Aunque bueno, ha llegado a la tercera fase Que no está nada mal No sé si va a morir Yo creo que sí, que está cerca Porque ahora Quicksil va a empezar a pegar Como un loco Pero probablemente... Mirad, ahí murió Murió No está nada mal Fijaros que le ha quitado casi toda la vida Sin ser tier 2 Vamos a probarla ahora subiéndola a tier 2 A ver cuánto mejor Bueno, pues aquí estamos Como digo, hemos completado O tenemos todos los requisitos Vamos a darle aquí a gastar dinero Y vamos directamente a conseguir el personaje A tier 2 Siguiente tier 2 en el equipo Y vamos a ver las mejoras que nos ha traído Como ataque físico Nos ha subido de 16.400 a 18.500 Que no está nada mal Más 2.137 El ataque de energía 8.100 a 8.200 Más 152 Evidentemente el ataque de energía sube menos La defensa física ha subido de 7.200 a 8.700 Más 1.476 Que está muy bien La defensa de energía De 6.500 a 7.400 Más 847 Que también está muy muy bien Y la vida ha subido de 24.178 A 30.121 Más 5.943 Que también está muy muy bien Además de añadir la pasiva que habíamos visto antes Aumenta a todos los aliados Se aplica a todos los aliados Aumenta del 8% a probabilidad de crítico 10% Aumenta de probabilidad de recuperación Y todo el daño se reduce en un 15% Nos van a dar un logro Evidentemente Como equipo personalizado Le he metido un obelisco de daño crítico A 30% Es verdad Que esto No es muy beneficioso Aumenta el ataque físico en 120 El daño físico Pero lo de la onda sísmica No merece mucho la pena Ya nos lo dijeron el otro día En un vídeo Pero bueno Resiste trampa Que eso tampoco Pero aumenta el daño crítico Y como eso Le tengo Para proteger al capitán No podía gastar más pasta La verdad Pero ya lo iremos subiendo Y le meteremos cositas más guapas Vale Pero de momento tenemos un personaje a tier 2 Vamos a probarle ahora Contra Digamos La misión diaria A ver si mejoramos un poquito Sus 27 segundos Bueno pues aquí estamos Exactamente igual Todo Mismo equipo Lo vamos a dejar en automático Para que Bestias solo Digamos Intente mejorar Sus 27 segundos Que habíamos hecho antes Que están muy bien La verdad Considero que ha sido Un tiempo Completamente impresionante Pero Bueno A ver si Con el tier 2 Que yo considero Que Lo que le pasa es que Si que a lo mejor Tiene más daño potencial Esencial no A la hora de matarle No lo sé De momento Está pegando bastante Y bueno Como tiene ventaja de clase Evidentemente Fíjate como su vida Se la come con la habilidad Número 4 Que evidentemente La tenemos subida al máximo Vamos a ver el tiempo Que ha tardado en pasar esta misión Bueno Ha tardado Nada más y nada menos Que Vamos a verlo Nada más y nada menos Que Ha tardado 27 antes Y en este 28 Un segundo más Pero claro Es que mejorar 27 Era muy difícil Vamos a ver contra Hellstrom A ver el tiempo que hace Bueno pues aquí estamos Contra Hellstrom A ver Igual Mismo equipo Todo igual Ha venido Clea Que nos va a venir bien Para sacar sus geometrías Y por no decir Que como conjunto Que yo le pondría A este personaje Para mejorar El conjunto de isos Me refiero Yo le metería Turbo O Fuerza de Cool Cabreado Para potenciar aún más Su daño Vale porque Bueno los cooldown Tampoco están mal Están mal Quizás la habilidad Número 5 Tiene más cooldown Pero evidentemente Yo creo que es lógico Porque dura más tiempo O bueno es un buffo Que le echamos Normalmente Todas esas mejoras Que le echamos a los personajes Pues llevan Más tiempo de cooldown Entonces bueno Pues considero que Está bastante bien Yo creo que la velocidad De ataque ha aumentado El daño yo creo que También ha aumentado Además fijaros Todas las mejoras Que van saliendo Que evidentemente También será por el traje Pero van saliendo Un montón de mejoras Que yo creo que Si que nos vienen bien A la hora de tener Un personaje más En ciertos potenciado Además es decir Que con el uniforme Con el uniforme Ya no es villano O sea ya no es héroe Sino que es villano Así que podemos estar Cambiándoles el uniforme Para si queremos Tener un villano O si queremos Tener un héroe Según necesitemos Por ejemplo En tierra de sombras Que eso si que es verdad Que nos va a servir Muchísimo Vamos a ver el tiempo Que ha hecho ahora Matando a Hellstrom Pero yo creo que Lo habrá reducido O por lo menos Ha hecho mismo Pero yo creo que Lo ha reducido un poco Ha tardado 41 segundos Si que lo ha mejorado Pero bueno A mi me interesa Probar contra el jefe mundial Vamos a ver que tal Contra Quicksilver Bueno pues aquí estamos Contra Quicksilver Pero ahora la diferencia Bueno el mismo equipo Mismo con todo igual Pero ahora la diferencia Es que ahora Bestia cuenta con Que es tier 2 A ver si consigue bajarle O por lo menos Matarle un poquito más Antes hemos dicho Que ha estado a puntito De conseguirlo Y bueno Tenía mis pequeñas dudas De que pudiera hacerle Tanto daño Pero le ha hecho Bastante más daño De que yo pensaba Es verdad que Pero bueno Que como digo Es un X-Bend Y no le hace falta Estar bufado Pero bueno de momento Como veis le está bajando La vida mucho más rápido De lo normal O mucho más rápido Que antes Ahora vamos a echar este Le vamos a empezar a pegar Y le vamos a echar Aquí el círculo eléctrico Pero como veis Apenas ha perdido Toda la vida Que había perdido antes Y sin embargo ahora Pues apenas ha perdido vida Como digo En comparación con antes Y además del daño Que le está ocasionando Que le está bajando Bastante la vida Entonces bueno Si que es verdad Que considero Lo voy a echar otra vez Ese escudito ahí Si que es verdad Que considero Que mejora bastante A tier 2 Y que además Nos va a venir muy bien Sobre todo Como digo Este personaje Le quería subir Y más que nada Por las pasivas Que iba a aportar Como veis aquí Fíjate Se nota Digamos la mejora De subir la tier 2 Que reduce el daño Porque antes aquí Nos hubiera quitado De hecho antes Habíamos llegado a esta vida Y está a punto de morir Está a punto de morir No sé si se lo va a pasar Yo creo que no No se lo va a pasar No se lo va a pasar Y está Nada de vida Murió No se lo ha conseguido pasar Ha muerto En el último momento Bueno ya Vamos a verla Continuar Porque le ha matado Lo vendo con un golpe Ha estado a esto Jugando con un poquito Más de estrategia Y mejorarle Evidentemente Los isos Se lo pasa Se lo pasa De sobra Recordad que Wee Silver Es uno de los personajes Más fuertes Que ahora en el juego Vamos a ver Benedicto final Bueno pues Benedicto final Evidentemente Teniéndole un conjunto De isos Mejor O mejor Preparado Si que considero Que es un personaje Necesario En tier 2 Pero más que nada Es por la pasiva Que tiene Instinto animal Toda esa pasiva Que hemos estado hablando Que unido A la pasiva Que le aporta La maestría Es un personaje Que considero Indispensable Para tenerle Un equipo a tier 2 Y mejorar el daño Físico De nuestros personajes Por ejemplo El de Wolverine Que es un personaje Que veo que la gente Utiliza mucho Por ejemplo El de Thor O cualquier personaje Que haga ataque O daño físico Nos va a venir muy bien Para potenciarle Igual que Coulson Tiene habilidades Para mejorar Algunas cosas O Valkyria Que tiene habilidades Para mejorar Algunas cosas Pues Bestia Tiene una pasiva Que mejora bastante El personaje Así que si que diría Que es un personaje Que yo recomiendo Para subir a tier 2 Así que bueno Espero que os haya gustado Esta review De un X-Men Si es así Podéis apoyarlo con un like Además por aquí Por la pantalla Voy a poner un botón Donde vais a poder Suscribiros al canal Que sabéis que hace Muchísima ilusión Ha sido un placer Estar con vosotros Un día más Nos vemos pronto Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!